Cipriano Castro Cipriano Castro nació en Capacho, estado Táchira, el 12 de diciembre de 1858 y fue el iniciador del ciclo de presidentes de la República de origen táchirense. Desde muy joven sintió una profunda inclinación hacia la política y los postulados del movimiento liberal. Sus hazañas le valieron el grado de general y sus intervenciones en la lucha armada fueron admirables y muy efectivas. El cabito, como se le decía, valientemente se enfrentó al capital monopolista extranjero y consolidó la integración del territorio nacional al unificar un país plagado de revoluciones. Las reformas legales que implantó fueron de gran importancia para el derecho en el país, destacándose la reforma a la Constitución, la Ley de Divorcio Civil, precursora en el mundo y el Código de Minas. Una enfermedad lo obligó a hacer un viaje a Alemania, oportunidad que aprovechó su compadre y vicepresidente, el general Juan Vicente Gómez, para tomar el poder y gobernar durante 27 años. Al no poder regresar a Venezuela, se radicó en Puerto Rico hasta su muerte el 5 de diciembre de 1924. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!